Y... ¿Quién está listo para el intercambio? Okidoki, ¿conocen las reglas? Es hora de saber a quién le darán el regalo. Tomen un nombre. Y no permitan que nadie lo vea. Llegó el momento de ver a quién me tocó alegrarle la Navidad de este año. A Grandpa le tocó alguien bueno. Recuerda, es un secreto. ¿Quién está listo para ir de compras al centro comercial? ¡Abra! ¡Centro comercial! Gracias, Zebra. ¿Ya saben todos qué le van a comprar a su amigo secreto? Oye tú, sí tú, ¿estás buscando el mejor regalo de Navidad? Pues no sigas buscando, prepárense niños. Este es el juguete que se comerá su Navidad. Es el nuevo e impresionante Overgator. Te aseguramos que tu mamá odiará el Overgator. Serán horas y horas de pura consternación paternal. Nada vente el nuevo 60% de ruido y mordiscos del Overgator. ¡Tu Navidad apestará si no lo tienes! ¿Por todos mis carritos? ¡Es asombroso! ¡Súper cool! Oh, bueno, creo que ya sé que voy a comprarle a mi amigo del intercambio navideño. Yo también tengo una idea clara de lo que voy a comprarle. Mi compra navideña será muy fácil. Ya no necesito un milagrito para comprar mi regalo. Novatos, yo ya terminé mis compras navideñas. ¿A dónde fueron? Oye, tú me irás para un Overgator. No, te diré. Oye, chicas, ¿creo que todos debemos buscar el mismo regalo? ¡Más, chicas! ¡Disculpe! Ay, pero qué pena. Ya se acabaron en esta tienda. Mejor suerte el próximo año. Creo que aún tienen en Reino Juguetes al otro lado del centro comercial. Oh, bueno, creo que tendré que comprar algo más. Yo también tendré que pensar en otra cosa para mi regalo. ¡Sí! ¡Más, chicas, carlos, señor amigo! ¡Más, chicas! ¡Más, chicas! ¡Más, chicas! ¿Aún tengo mi moneda? ¡Sí! Así que así va a ser, ¿eh? Debería aumentar mi imposibilidad al obtener este regalo. ¡Miren! ¡Neumáticos! ¡Eso me dirá! ¡Oye, Frankenstein! ¡Es hora de las cañaduras! ¡Salón de las pelotas! Disculpen por pasarme. Gatita mala. ¡Hablado, bigotón! ¡Mamá, cuidado! ¡Un horrible monstruo verde se acerca! ¡Oye, quizás soy verde y a veces soy horrible! ¡Pero yo no te doy! ¡Bigotes! ¡Esa estuvo cerca! ¡Oye, Pizza Steve! ¿No tienes idea de dónde está el elevador, o sí? Está por edad, hermano cariño. ¡Gracias! ¡Cosas Puck! ¡Cinturones! ¡Me voy ganando tiempo! ¡Mi placa de circuito! ¡Mi placa de circuito! ¡A un lado, Milagrito! ¡Perdone! ¡Emergencia navideña! ¡Zona de herramientas! ¡En mí! Oye, Tío G, si quieres que tus zapatos luzcan lustrosos y brillantes, aquí mi amigo hace un trabajo de maravilla. Gracias por el consejo, Pizza Steve, pero no tengo tiempo. Debo conseguir el mejor regalo del mundo. ¡Ánimo, Tío G! ¿Reino Juguetes? ¡Cúl, aún lo tienen! ¡Sí! ¿Qué tal? Solo queda un Overgator en todo el centro comercial. O probablemente en todo el país. Ok, seguiré fingiendo que trabajo. Perdón, Tigresa. Tuve que hacer una parada en la tienda de redes antes de venir por este lindo juguete. ¿Es ahora o nunca? Oye, tranquilo, Volto Medi, es mi regalo. ¡Él no lo es! ¡Es mío! ¡Oye, no me... ¡Oh, no! Ahora les mostraré por qué el cortador de madera 4000X es esencial en cualquier casa. ¿Alguna pregunta? ¡No!